Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Qué privilegio nos da el Señor al encontrarnos una vez más en este día tan especial como lo es el día sábado? Hoy nos encontramos exactamente en el día 5 de noviembre y para el día de hoy, la matutina para jóvenes trae como título, Memorízala. El texto bíblico lo encontramos en Deuteronomio 6.6 y nos dice, ¿Has conocido a alguien que es muy bueno memorizando pasajes bíblicos? Yo conozco a varios, pero ninguno se compara a estos. Por ejemplo, Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín que vivió muchos años en Palestina. Se quedaba maravillado al ver cómo los judíos de su época podían repetir todos los nombres registrados en los libros de crónicas, en el mismo orden que habían sido escritos por el cronista. Según Jerónimo, conoció a muchos que se sabían de memoria la Torá y los profetas. Esto es casi la mitad del Antiguo Testamento. Pero eso no es nada en comparación con lo que se le atribuye al rabino Bill Nagaon. De acuerdo con el libro, aunque usted no lo crea, The Replay, página 79, Gaon memorizó por completo 2.500 libros, entre ellos, la Biblia. Se dice que J.N. Andrews era capaz de reproducir el Nuevo Testamento, palabra por palabra. Lo bueno de memorizar pasajes bíblicos es que estos se convierten en nuestra mejor ayuda en los momentos más apremiantes, como lo hace manifiesto a la experiencia del pastor Gordon MacDonald. El pastor escribió un artículo publicado en la revista Leadership, en el que cuenta que cuando era jovencito le tocó tomar clases con el respetado profesor Frank Gaevelin. El doctor Gaevelin exigía que cada estudiante memorizara no menos de 300 pasajes bíblicos cada año. A veces podía ser solo un versículo, como Juana en 1334. Pero en ocasiones era una sección completa, como Mateo 5, del 1 al 16, o todo un capítulo como Romanos 8. Uno de los pasajes que el pastor MacDonald llegó a memorizar fue el Salmo 46. Pasaron años. Un día el médico llamó al pastor MacDonald para informarle que tenía un tumor en la cabeza y que era necesario operarlo. ¿Sabes qué recordó el pastor MacDonald en ese instante? Las palabras del Salmo que había memorizado en su juventud. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra. Acordarse de esa porción bíblica le proporcionó las fuerzas necesarias para enfrentar su situación de salud. No necesitas memorizar toda la Biblia, pero cada pasaje que aprendas podría desempeñar un papel vital ante los desafíos que te depare la vida. Por eso, querido joven, hoy te invito a que juntos podamos compartir este devocional con el hashtag Memoriza la Biblia. Y antes de irnos, saludamos a un ramillete de jóvenes que hoy está cumpliendo años y me refiero a Astrid Barreto Fernández. Ella se encuentra en Venezuela y recibe los saludos de parte de su esposo Luis Madero. De la misma manera, saludamos a Jesús Omar Gastelum Reyes. Él recibe los saludos de parte de sus padres. Así también, no podemos pasar por alto el cumpleaños de Alex González, ya que él recibe los saludos de parte de su mami Marina Ríos. Natalia Cabral, que se encuentra en Corrientes, Argentina, también hoy recibe esta bendición y la saluda Claudia Fernández. Y por último, quiero saludar de una manera muy especial a los jóvenes de la Iglesia Adventista Maranata en Cartagena, Colombia. Ellos comparten las matutinas diariamente y por eso a ustedes, queridos jóvenes, les insto a que sigan haciendo este trabajo fundamental en nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!